Solo falta una semana para el inicio del curso escolar. El ayuntamiento se afana en ultimar la puesta a punto de los centros educativos del municipio para que la comunidad encuentre las instalaciones en las mejores condiciones posibles. Estos días se acometen actuaciones en seis colegios a cargo de trabajadores del Plan de Empleo Municipal. En apenas unos días las aulas volverán a estar llenas de escolares. Para que la vuelta al cole sea lo más idónea posible, el ayuntamiento ha aprovechado el paréntesis veraniego para llevar a cabo actuaciones de mejora. El concejal de enseñanza, en una visita realizada a un centro de San Pedro recientemente, explicaba que para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, el equipo de gobierno ha optado por asumir más competencias, siempre y cuando tenga el visto bueno de los técnicos municipales. Que todos los informes lo hagan lo más abierto posible, donde el ayuntamiento coja las máximas responsabilidades posibles en el mantenimiento de la ciudad. Perdón, de los colegios. Y en ello estamos. En estos días el ayuntamiento remata los trabajos en seis centros de Marbella, principalmente pintura y albañilería. Han copado los trabajos en el caso del Vicente Alexandre, Las Albarizas, Rafael Fernández Mayoralas, Miguel de Cervantes, Juan Ramón Jiménez, Valdeolletas y Nuestra Señora del Carmen. Hemos asumido además en colaboración, que hay que decirlo, con la dirección de los colegios, con las AMPA, donde hemos llegado a un acuerdo en el que ellos, parte del material, que a lo mejor no nos correspondía a nosotros, lo han tenido que comprar ellos, pero nosotros hemos puesto la mano de obra, hemos puesto el material, bueno, pues el cemento, es decir, lo que se ha podido poner desde las distintas áreas nuestras, de manera que le demos un cambio radical a los colegios. Las actuaciones están siendo realizadas por trabajadores del Plan de Empleo. ¡Gracias!